El líder nacional de la corriente al interior del Partido Revolucionario Institucional, PRI.mx, Juan Dios Gascon Rocha, señaló que es imprescindible que los nuevos cuadros PRIistas, así como los ya existentes, trabajen de la mano para lograr el fortalecimiento del partido de frente a 2018. No existe eso del viejo y nuevo PRI, lo que sí existe es la necesidad de trabajar en conjunto, de tal manera que el mensaje del partido se pueda presentar a la ciudadanía como es debido, esto a través de los medios digitales y los tradicionales, señaló. Puntualizó que el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, ha empujado el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para lograrlo anteriormente señalado, lo que abre un panorama nuevo en cuanto a la difusión de las políticas del partido. En el PRI.mx tenemos una tarea muy importante, lograr enseñarles la parte evolutiva de la comunicación digital, trascender más allá de la política presencial, que si bien ninguna tecnología podrá sustituirla, esta debe apoyarse también de las nuevas tendencias en comunicación, agregó. Con información de Francisco Ramírez, Agencia Cuadratin.